Y deberás plantar, y ver así a la flor nacer, y deberás crear, si quieres ver a tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida, y deberás amar, amar, amar hasta morir. Y deberás crecer, sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad, y lava todas las heridas de tu alma. De ti saldrá la luz, tan solo así serás feliz. Y deberás luchar, si quieres descubrir la fe. La lluvia borra la maldad, y lava todas las heridas de tu alma. Este agua lleva en sí la fuerza del fuego, la voz que responde por ti. Y esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Y esto será siempre así, quedándote, oyéndote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!